Estamos aquí de montaje, ya lo veis un poco el estilo, mi estilo es, ves, le llevaba la chequeta de membrana, por si las moscas hacía falta ya ponérselas, pero no, la cosa pinta bien, no creo que haya problemas de lluvia, entonces me llevo cortavientos que lo llevo aquí dentro, ahora me pongo el buff, el segundo buff por aquí, tengo aquí los guantes y tal y la música para que no se me vaya a olvidar, el móvil preparado con el Wikilop para que grabe, las pastillas de cafeína, que ya las hemos cogido, las llevo aquí, aquí, ahora me las meten en otro lado, la mochila, vale, y ya está, y nos hemos cambiado las bambas que llevaba estas y al final las he cambiado por las scopes, porque al final si salen ya más de 30, esperemos, yo supongo que sí que me salen más de 30, ya es mejor con un poquito más de muertiguación, entonces estas son bastante duretas, entonces las dejamos para tirar más cortas, vale, y ya está, estoy solo, solo, solo como Mindolo, bueno, pues nada, venga, vamos al lío que se me hace tardísimo, hay 12 grados, o sea, de momento la cosa está bastante bien, bueno, empezamos a quitarnos ropa, me quito, me quito lo que es la, los enganches, me quito la, la camisita esta, y me dejo ya solo la térmica, porque tenemos, dicho otra vez, inmersión, no, inversión térmica, tenemos 12 grados al llegar allí, la verdad es que hacía, bueno, pues marcaba así, marcaba 12 el coche, digo sensación de 10, da igual, el coche marcaba 12, y aquí hace, es que hace calor, vale, o sea, da el sol y ha cambiado, en cuanto he pasado un trocito de pista, ha subido el calor de golpe, así que me lo quito, pero cuando llegue a la estima me lo tendré que volver a poner, pero vamos cambiando, porque si vas con calor no rines. Bueno, ya sé que pilla el sol al revés, ahora ha cambiado, para que no pille el deslumbre del sol, bueno, estamos haciendo una serie larga, digo, a ver como me lo meto para la toma, una serie larga, ahora hay un poquito plano, pero todo el rato es para arriba, 500 y pico positivo, llevamos unos 7 kilómetros 300, 500 y pico positivo, más o menos, vale, y hasta llevamos unos 50 y pico minutos, a ver si me lo dice, 1 minuto, 1 hora justo, acaba de hacer ahora 1 hora, pues nada, bueno, pues eso, una serie larga, ahora baja un poco, pero luego volveremos a subir, no está mal, subida tendida, y va muy bien para entrenar, rato de subir tranquilo, tranquilo, sin agobiarse, a veces cometo algún pequeño fallo, ya sabéis, aquí os comento, que me aumento un poco el ritmo, y tengo que hacer un poquito de andar un momento, y cuando me pille subida, ando un momento, recupero un poquitín y vuelvo a seguir tratando, son pequeños fallos de ajuste, que vamos, es casi imposible no cometerlo, es difícil, en 7 kilómetros no dosificar perfecto, para que en ningún momento tengas que andar, es difícil, ya estamos en la civilización, ya se va gente, el tramo, el tramo individual que ha pasado, el tramo digamos en solitario, ya está hecho, y ahora ya, una hora veinte, bueno eso, llevamos una hora veinte de kilómetros, casi diez, vamos a hacer diez kilómetros, faltan 300 metros, son los diez kilómetros en solitario que se hacen, de subida de Riel 60F, luego de bajada iremos más rápido, porque es casi todo bajada, casi todo, así que ahora vamos al punto de avituallamiento, que es la fuente de Passavets, cogemos agua, cargamos un poco, y nos vamos para la cima de Turó, en este caso vamos a subir a Turó, porque queremos bajar por la silla del job, entonces ahora pasa el puente, ahí tendríamos, otra fuente, pero esa no la voy a coger, me voy a meter aquí a la carretera, y seguimos eso, hasta Passavets, rellenamos un poquito, bueno, cierta cantidad, porque luego nos vamos a tener agua, y nos vamos a Turó, si ya el job para abajo, y la fiesta viene cuando lleguemos abajo, y en vez de ir al pueblo de Montsen, tengamos que tirar a la derecha, para buscar, la subida que yo le llamo la criminal, que no es que se llame así, a ver, por aquí, aquí hay como un atajillo cruzando el parking, pero, voy por aquí, pues venga, voy a guardar la cámara y a hacer faena, mirad que música llevo, es música así de ritmo, de ir chachachachacha, venga, metiéndole ritmo, está muy bien, muy bien, mira que guapo las hojas, las veis, se están marchando los coches por el momento, ya es la hora del mediodía, ahora no lo llevo aquí, no, esto es la, debe ser la una, la una por ahí, ya están desabajando todo el mundo, ya se va por su casa, porque, recuerdo otra vez, estamos en día 31 de diciembre, señoras y señores, y yo también tengo que volver, pronto, relativamente, ya veremos, nos vamos a la zona, aquí, vamos a llenar agua, ha pasado algo, algo, algo que no ha pasado nunca, nunca ha pasado, mira como está la fuente, se ha cortado el agua, y eso me obliga a hacer un pequeño cambio, voy a hacer un pequeño cambio, hostia, es que no sé si la Abriensó tendrá agua, pero es que no nos queda otra posibilidad, vamos a ver si la Abriensó tira algo de agua, y ya está, la Abriensó, nos vamos a ir por las agudas, a subir a la otra fuente, a ver si tenemos agua, bueno, me han dicho, una pareja que por eso he parado antes de grabar, he estado aquí, hay que vigilar que hay hojas, me han dicho que Abriensó quedaba un nidito muy fino, así que, y además me dicen, pero pone que no es potable, ya ves, pues no he vivido yo este, si es tan potable como es la del pantano de Sao, bueno, pues, vamos con cuidado, porque aquí, te pegas repalones con las piedras que están todas ocultas, y ahora ya enseguida, llegamos a Abriensó y vamos a ver la sorpresa, a ver cuánto nos entretiene llenar, si hay tan poco agua, hola, vamos a ver si cae, a ver si cae, a ver si cae, si, no, no, lleno de sobra, ya lo veo, lleno de sobra, de sobra, digo, ya verás, me voy a tener mucho rato, no, no, cae la suficiente, la suficiente, ahora le meteremos el bote y de aquí al soft plus, y el bote lo llenamos, tampoco mucho, porque luego a la vuelta ya bajaré por aquí directamente para volver a llenar, porque abajo en pasavés no habrá, y con lo que llene aquí tengo que hacer ya, eh, catorce kilómetros, catorce kilómetros lo que hay de aquí a Riels, o sea, cuando llene aquí haré catorce con el agua igual, igual que he hecho hasta aquí, en realidad he hecho con ochocientos, setecientos en total de MLs, he hecho los catorce hasta aquí, venga, seguimos, voy a llenar, y me pongo la camiseta, que ahora arriba tendremos mucho aire, yo creo que ahí se ve, así voy haciendo, y me veis un poco la historia, ya he llenado medio, que son ciento cincuenta MLs, porque este es de trescientos, y ahora ya está, llegamos esto, le metemos los polvos, que los llevo aquí, me pongo el bus también, que lo llevo guardado, le metemos media carga isotónica yo para dos cargas, le metemos la mitad, vale, la mitad, se ve, eh, metemos, yo lo veo a través del sol, veo lo que le estoy poniendo, ya está, ahí más o menos, vale, media carga isotónica, lo llevamos aquí guardado, vale, seguimos llenando, como veo que cae, a ver, tampoco me lo voy a llenar entero, eh, porque solo tengo que llegar a un tramo, volver y vuelvo a llenar, entonces tampoco me lo tengo por qué llenar a tope aquí para no llevar mucha carga, eh, no tengo que llevar, llevo ciento cincuenta allí, y aquí me pongo trescientos, con cuatro cincuenta tengo que tirar, para hacer ocho diez kilómetros ahora, o doce, algo así en total. Ya está, llenamos un poco más, se puede aprovechar para meter un trago, y así llevamos la ventaja, vale, porque no pesa lo mismo aquí que aquí, no es lo mismo, en tu cuerpo no te vas a notar peso, y vas ya hidratado. Vale, pues ya está, ponemos esto, le metemos la, la, el pitorro este, apretamos para arriba para quitar el aire, vale, con esto flojo, hasta que llegue arriba, veis, llega arriba, y ahora ya cierro, vale, para que vaya sin aire y no os suene, o si no os suena, vale, metemos un par de botes, este ya lo tenemos, nos cogemos una cápsula de cafeína, llevamos dos horas y dos horas, ¿cuánto llevamos?, una hora cincuenta y seis. No sé si es cierto, nos metemos, metí antes una, un ratito antes de empezar, para que el cuerpo, digamos, la vaya ya cogiendo, y ahora pues llevaré dos horas y pico desde la primera dos horas y media, casi desde la primera toma, eh, otra cápsula, ¿vale? La cafeína no nos va a hacer rendir más, pero nos va a hacer que nos sintamos, eh, como más espabilados, o sea, no, eh, a ver cómo te diría, si tú tienes esa ir a tal ritmo, con la cafeína, es como que te espabilas, como cuando te está durmiendo, ¿no?, te espabila un poco, pero, eh, no te hace que aguante más tus piernas, tus piernas van a aguantar lo de siempre, lo de siempre, no van a aguantar más, ¿vale?, entonces hay que vigilar, porque tú a lo mejor te ves más animado, que tampoco es que se note gran cosa, pero, tú te ves más animado, pero luego te vienen calambres, o te cansa o te entra pájara, porque la cafeína no te va a alimentar, lo único que hace es que vas un poco más espabilado, como con más ganas de correr, pero nada más, luego tu cuerpo va a rendir lo que realmente tenga de reserva, solo que aguante las piernas, no hay más, ¿vale?, bueno, pues venga, nos ponemos el, el cacharrillo este ya, para arriba, llevo los guantes aquí, esto va súper bien, llevo los orejones aquí, los guantes, aquí los dos guantes, mira, esto un compañero me decía, ¿qué guantes llevas?, pues mira, son unos guantes que llevan dos rayitas así, este, creo que es el modelo de mujer, porque me gustó más que el gris, que es de hombre, y este es el modelo de mujer, que por dentro es, es de color rosa, ¿vale?, pero la talla 2XL, de mujer, para que vaya bien, es quechua, y está muy bien, de terciopelo, y lleva esto, y valen 6 euros, 6 euros, 8 euros máximo, ¿vale?, y van muy bien, muy bien, si no te moja, van bien, venga, cortamos, nos vamos para arriba rápido, ¡Vamos, vamos, vamos, vamos para arriba! ¡Ay, pobre de lado, eh! ¡Gracias! 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 Bueno, con la referencia de esta casa me doy la vuelta Tenemos aquí un pequeño Una pequeña balsita de agua Ahí pequeño, como una bañera Aquí me doy la vuelta porque tengo que volver No me da tiempo, llevo ya casi 3 horas De bajada en total, de todo el track Y me van a salir Casi 3 de vuelta Y se me va y se me hace de noche Y yo frontal, pero no me gusta, ya sabéis, de noche yo solo Así que Nos damos la vuelta para allá Y listos, salimos 30 y 17, 700 35 kilómetros Más o menos, 35 y pico, 36 Por ahí andaremos, ¿vale? Pues venga, perfecta, me voy para arriba volando Ahí tenemos al amigo, al turó Ahí está el tele y la caseta ¿Vale? Ahora llegaremos arriba Me voy guiando con este porque había algún camino que tenía duda Me he guiado con el huequilote del camino de vuelta Y ahora cuando lleguemos arriba Enlazaré hacia Agudas por abajo Hay un enlace Para pasarme por la fuente y volver a llenar agua Y ya Todo para abajo casi Hasta llegar a casa Van a salir cerca de 6 horas Por ahí andaremos 6 horas La 130 kilómetros Te acampo No un kilómetro para acabar más o menos unos 200 o algo así estamos ya en la casa esta casa ya está muy cerca de Riels voy a tener que dejar el tabago, tíos ya estamos, venga vamos con tiempos venga a ver gracias a que la cámara se aguanta sola al menos al menos que que esté grabando, vale 5 horas 38, mira al final acordáis que decía que iba a salir 6, hemos podido recortar la bajada, hemos apretado un poquito 5,38 35,330 metros y de ese nivel pero voy a decir la media pero ahora la digo la media muy baja supongo me se queda quieta, 6,3 6,3, una media de mierda, nunca mejor dicho a 9,35 el kilómetro 2.370 positivo pues venga este lo paramos parar, guardar y ahora vamos con con este que ya me imagino que marcará un poco de más porque este suele marcar un poquito de más venga vamos a ver datos 35,77 veis que ha marcado 400 metros más de distancia no es así yo creo que es el mío el que acorta pero bueno y 2.400 ¿cuánto marcaba este? 2.380 ¿no? bueno más o menos igual 2.416 metros positivo y estamos a 500 metros y ya está venga lo paramos listo finalizar venga pues ya ya lo subiré a Wikiloc y todo el rollo bueno hemos gastado hemos hecho 2 repostadas 2 repostadas ya la veréis en el vídeo bueno ya la habéis visto y ya está ¿vale? y me ha sobrado ahora un poquito de la segunda repostada ahí en la Fondebriancio me ha sobrado bueno no pues no me ha sobrado pensaba que había sobrado nada está en las últimas y de agua un poquito así y llevaba medio gel de otro día y un gel entero me ha quedado un poquito de gel entero he gastado un gel y medio un poco menos ¿vale? 2 cápsulas de cafeína no me he tomado ninguna más la que habéis visto o sea una antes de arrancar un poquito antes media hora 20 minutos antes y otra a las 2 horas y media sí ya está más o menos casi 3 horas ¿vale? y ya está eso hemos gastado eh llevaba 10 orejones 1 2 3 4 5 5 orejones llevaba una magdalena detrás que no la he empezado porque no tenía pan bimbo digo hostia pues he hecho una magdalena la he hecho detrás ni la he tocado ahí va y ya está aquí lleva lo del gel que he gastado ese gel y algo y ya está no hemos gastado nada más o sea 5 orejones gel y medio lo de la cafeína ya está y la isotónica eso sí hemos hecho casi dos cargas completas de isotónica en la que hemos salido más otra más otra isotónica sí gastamos pues venga queda muy bien a todos feliz año venga adiós 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 5 2 4 Gracias por ver el video.